¿Cuántos de vosotros no tenéis un peak number? ¿Todo el mundo tiene un peak number? ¿Ha entrado en el portal EECAS? ¿No tienes? ¿Quién lo tiene? ¿Quién ha entrado en el portal EECAS y ya tiene un peak number como productor audiovisual? Pues prácticamente la mitad. A ver, manos arriba, don't be shy. Sí, 40%. Por tanto, lo que digo ahora, va para aquellos... Los que lo tenéis ya os olvidáis. Los que no habéis levantado la mano, atención. Si queréis pedir una ayuda a la Comisión Europea, como es telemático, la gran gente, la DigiConnect, que rige el programa Horizonte 2020, entre otras cosas, la gran bolsa de dinero, propuso hace unos años, y media fue uno de los últimos programas en añadirse, que todo fuera telemático. Debéis conseguir en el portal EECAS, portal del participante, es un gran portal donde os dirigís a Europa y decís quiénes sois. Soy un tío, una empresa única, soy una cooperativa, soy un patronato, soy un consorcio, soy una empresa pública, soy una empresa pública con afán de lucro, soy un autónomo, soy una cooperativa de niños pobres, soy una entidad religiosa, you name it. Hay miles de categorías, tú te decides por una y ahí subes la documentación que te exige esa categoría, que normalmente tiene que ver, y ahora ya voy, productor audiovisual, con el registro mercantil y los estatutos de la empresa. Son dos documentos que tú tienes que subir y que linkan directamente con la personalidad jurídica que has dicho que eres. Eso genera automáticamente un pick number, un número que es para toda la vida autogestionable en la medida que tu empresa va cambiando de accionariado, tú vas cambiando los documentos. Es decir, si haces un precio de capital, si amplían el número de accionistas, si cambias el nombre y pasas de ser una SLA a una SA, este tipo de cosas. Pero es un número para siempre. Es un número que se llama sleeping number, mientras no tienes ningún dosier abierto. Cuando ya tienes un dosier abierto, cuando vas a dosieres sleeping number, con este number puedes ir al portal de media y generar una solicitud, la que quieras, la de distribución, la de desarrollo o la que tú quieras. Y ahí te pide cuál es su pick number y tú pones tu número. Primero, rápidamente linka con esa información que has colgado de tu personalidad jurídica y no te la tienes que pedir nunca más. Solo una vez está depositada en la nube y ya no te la piden nunca más, a no ser que te vayas cambiando y la vayas gestionando. ¿Por qué? Porque si esa solicitud no es para un productor independiente con afán de lucro, te dirá que esa convocatoria no la puedes sacar. Es decir, si es una convocatoria de cooperación para ONGs, te dirá, oiga, usted linka con tu personalidad jurídica, que es de afán de lucro, y dirá, mec, mec, yo no le doy la convocatoria, que usted no es una ONG. O sea, está todo interconectado. Y esa es la parte que decía Betina que cuesta mucho. ¿Por qué? Porque no es sacar un billete de avión, no es rellenar eso y en 24 horas tienes el boarding pass. No. Puede tardar bien, bien, viendo bien, una semana, yendo mal, 15, 20 días. ¿Por qué? Porque ellos deben verificar que esa información es cierta, tú la cuelgas, deben ver que efectivamente lo que tú estás definiendo, que es productor audiovisual. Y todo en inglés. Y todo en inglés, evidentemente. El layout no es demasiado intuitivo. No. Yo siempre, y esto yo siempre lo he repetido, pero a nuestra equip, hasta para la que está allá, claro que no me acostumbro, Natalia Jiménez, que es mi compañera back office, como tenemos que hacer también nosotros para nuestra subvención de la oficina, que es a 50%, con la Comisión Europea de Gestión Anual, también hay que tener el pick number, pues Natalia se ha vuelto experta en las diferentes problemáticas de los clientes productores que se encuentran atrapados en el pantallazo y no saben si sube. Entonces, Natalia hace este servicio estupendo de hotline, se pone al teléfono, ¿qué estás viendo por la pantalla? Envíame el pantallazo. ¿Dónde te has quedado pillado? A ver, clica esto. Ah, no, no, es aquí no has colgado esto, cuélgalo otro. Porque no es intuitivo. Entonces, ayuda al productor, al primerizo, a los que no habéis levantado la mano, a tener el pick number en regla. Pero eso os pasaría si estuviéramos trabajando con Horizonte 2020 y seguís fabricando bombillas innovadoras. Tenéis que pasar por ahí. ¿Se entiende? Es un trámite. Por tanto, ¿era esto a lo que te referías? Pick number. Por tanto, crear un conta ECAS. Entrar al participante para generar un número pick. Seleccionar el capítol d'interés, perquè hi ha moltes direccions generals. Completar les dades bàsiques de l'empresa. Penjar els documents que verifiquen, allà que us demanen, amb els anexos corresponents, segons el formulari, que diuen dir qui sou vosaltres. Tenim instruccions en aquest link que us donem. Aneu amb molt de temps d'antelació. Per això, tots aquells que no han aixecat la mà que tingueu projecte, aneu amb temps. Preveieu ben bé dues setmanes. Pot ser menys, eh? Però que no és ràpid. Llavors, una vegada teniu el codi PIC, podeu generar una e-form, la que vulgueu, en aquest cas de mèdia. Heu d'enviar per correu electrònic l'e-form més els 5 adjunts que us hem anomenat i esperar el missatge de confirmació de Knowledge of Receipt de l'agència. Què és això que ha d'arribar? Tant si us diuen, ah, no ha entrat, aunque esteu abans de temps, com que no ha entrat? Llavors, heu de generar un SOS. Clar, quan us deia de donar d'una d'altra i actualitzar les dades de l'empresa és que contínuament, si aneu canviant en el vostre format, com que és un número per sempre, podeu anar actualitzant els canvis. Al final del post de registre, el sol·licitant rebarà un codi d'identificació participant PIC. Aquest codi és únic per a cada empresa i s'haurà d'incloure el formulari de sol·licitud. Aquí teniu el link on podeu descarregar i, sobretot, verifiqueu el programa que teniu. En aquest moment estan amb el Adolf Reader 8.1.5. Són més happy amb Microsoft que no pas amb Apple, en general, quan no en donen problemes. Per això aneu molt de temps quan llanceu la sol·licitud. Ara sí, pràcticament on time, novetats. La convocatòria, d'on partíem? Partíem de títol, contingut audiovisual. Però, esclar, ara ja han assumit els continguts interactius, els continguts de realitat virtual, els continguts per plataforma, els continguts quins són per les finestres habituals. L'hem canviat el títol, continguts audiovisuals. Serà potestat vostra fels-hi sexy allà on ho voleu mostrar, amb quina finestra. Com que és un desenvolupament audiovisual, s'admet perfectament que esteu desenvolupant contingut. I aquest contingut és, i ho demostrareu en estratègies industrials, susceptible de ser realitat virtual o susceptible de ser interactiu, susceptible del que sigui. Esteu desenvolupant, com si voleu fer un 360, com si us voleu concentrar només en el contingut de la història. Però és genèric, per tothom igual. Dates limit, ho hem dit. El que vull que veieu és que sou molt flexible respecte a la definició de... que no són finestres, no és ficció, documental, animació. No tenim or. I a més, estan molt interessants en demostrar que és possible desenvolupar a nivell europeu i internacional continguts de realitat virtual, per exemple. Els punts automàtics. Aquesta és la gran novetat. Partíem, us veia, si havíeu vingut a la sessió anterior, que com a país gran no tenien cap tipus de punt extra. I per tant, el tope, 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 que podia treure una animació feta a Estònia, era 125, perquè s'emportava els 100 punts, els 50 de qualitat, 50 d'estratègies, els 10 de país petit, Estònia, els 10 de coproducció, perquè era una producció en Estònia, en Polònia, i els 5 d'infantil. En total eren 125. Tot això ho han eliminat. Ho han eliminat fent estudis molt precisos amb una batalla interna entre els països que van al comitè mèdia, que són els països petits, els països mitjans, els països grans, clar, perquè això afecta, no? És a dir, a ningú li agrada que li treguin el que li han donat, que és el que ha passat amb els territoris petits. Per tant, ha sigut un diàleg llarg molt en l'arena política per trobar aquesta escala de punts. Per tant, no hi ha punts extres per ser Dinamarca ni per ser Estònia, ni tampoc ens donaven 0 punts per ser Espanya. No hi ha punts per ningú. ¿Y te dan puntos extra si coproduces con países de producción, de baja producción? No hay ningún punto extra. ¿Si coproducción, no? No, pero ahora veremos cuál es el truco. Lo que sí que hacen para que estén contentos más o menos los territorios pequeños a los cuales se les retira estos 25 puntos, esos 20 puntos que tenían, es asegurarles que pase lo que pase, 27% del presupuesto irá a esos territorios. Como hay 5.400.000, pues imaginemos, 1.500.000, 1.500.000, 1.700.000, voy a calcular, ¿eh? El 27% va dirigido a aquests países. Pero únicamente si en la escala de puntos, cuando puntúan del 100 puntos, 50 más 50, aquests projectes passen de 75. Per tothom, pels petits, pels mitjans i pels grans. Però pels petits essencialment que s'han apalancat el 27% del presupuesto, només els aseguren si vostè en passa l'examen de 75. Per què? Què ens donàvem? Què ens passava? Que jo sóc us ho he explicat, això, només posava aquest exemple, que un projecte del Julio Mèdem coproduït en França, com és Espanya, Francia i és per adultos, com és de païses grans, el presenta Mèdem amb gran qualitat, etc., etc., amb coproducció, no és infantil, no és de territorio pequeno, se queda por detrás amb els 25 punts extras que te saca, la coproducció en Flash, Polaco, Estònia, infantil. Però en qualitat, si le saca els punts extras, la animació està molt per detrás del projecte de Mèdem. Per tant, han dit, si vostè no arriba a 75 punts de calidad, no accede a lo que té garantitzat, però això és per als petits. Per contra, doncs, què és el que... dues casuístiques, casuística de Máximos, i és que tots els projectes dels territoris petits, que no oblidem, són els, no són tots, són els petits, aquí no van els medianos, aquí tenen molt clar el listat de quals són petits i quals són medianos, per a veure quals tenen aquest dret. Pràcticament són l'Europa de l'Est, Portugal, Xipre, Malta i Grècia, més els 10, Bulgària, Romania, Estònia, Letònia, Lituània. Els medianos són els que ens poden... són policies, i ademà, que donen molt més ajudes, que estan molt millor industrialitzats. Són els belgues, els danesos, els austríacs, els escandinaus. La situació que us deia, situació de màxims, i és que tots els territoris petits treguin molt bona nota, 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 per tant, poden anar a més del 27%, perquè si tots treuen més de 75 punts, aquí no s'aplicarà el 27%, per tant, tots els treuran, i pot ser que tinguem un 32, un 33 o un 34% del pressupost, perquè són projectes que tots han acabat amb 80 punts, dels territoris petits. Per contra, si tots aquests territoris petits no arriben, o sigui, n'hi ha molt pocs que arribin fins a 75, se'ls assegura que en la llista hi hagi fins al 27% del pressupost que vagi per ells. Aquesta és la regla. I això d'on surt? Perquè van fer la mitjana entre quants diners s'emportaven els mitjans i els petits, que eren 37 i 17, i van fer la mitja amb 27, per veure quin havia sigut l'impacte en els espanyols. Teniu clar aquest concepte? Per tant, ara el que us ha de preocupar és arribar a 75, però que no us aplica a vosaltres, en el sentit de... Us ha de preocupar perquè si tots els països petits passen per davant vostre, s'emportaran al paquet per supost, però vosaltres aneu classificats segons la condició que tingueu. Hem d'intentar que els països grans, com és Espanya, es situï per sobre 75 i on vulgueu fins a 105. Una altra novetat, i això ho han col·locat com obligació a distribució esquema selectiu i esquema automàtic, en concret, en l'esquema... Sí, obligatori, en el selectiu i en l'agenda vendes i purament informatiu en l'esquema automàtic i en el de development. I és que el producte audiovisual ha d'anar amb l'identificador interoperable, interoperable, bé sigui l'ISAN o l'ADR. Ja sabeu, un és copyright europeu, l'altre és copyright americà. Hi ha països que no tenen això registrat. Ara us guardo la pissarra. Poseu-vos amb ulls d'un distribuïdor per poder fer el seguiment de copyright en un mercat únic digital, etcètera, etcètera. Els que rebin ajut de suport selectiu, aquella pel·lícula ha d'anar marcada amb el seu codi corresponent. Llavors, quin és el compromís que han arribat per temes d'automàtic i de development? I és que no ara, quan presenteu el projecte, però sí, si entreu en producció, recordem, estem en development. I què us pot passar? Que vos envelopeu, que continueu produint o que avorteu? Si entreu en producció, en qualsevol cas tancareu el dossier. Si entreu en producció, us comprometeu, i això porta el contracte, a que en el moment de tancar el dossier teniu el vostre projecte codificat. Si voleu, us puc donar amb one on one més informació al respecte. L'altra cosa que és nova, i és que estan molt descontents de com en 27 anys el programa de mèdia ha tingut un impacte en la indústria, però no ha tingut un reconeixement de marca. A l'hora de negociar el programa del 2021 al 2028 i negociar els fons de la comissió, no veuen que el logo no ha sigut prou representat, ensenyat. És a dir, la marca Eurimage tothom la coneix, o té un prestigi. La marca mèdia, a vegades la gent s'oblida a col·locar els logos, o no se li fa prou publicitat. Per tant, específicament amb development, que és un ajut que podria ser que perillés en el futur, en el 2021, es demana que citi en concret, no hi ha només el logo, sinó que aquest projecte ha rebut l'ajut al desenvolupament. Per tant, quan al final d'això traieu projectes que surten seleccionats, a partir d'ara ja, tots els que em truquin, els que ja surtin, per exemple, de la Betina, quan facin els títols de crèdit del projecte, hauràs de posar, també anem al link, amb el logo corresponde. Jo sempre ho faco. You know it. No, també ho faco. Tu eres sènior, i disculpa, sènior, sènior. Jo, respeto. Però, with the support for development support of media. Específicament development. Sí. Els dos disclaimers. Ara entrem en temes de UK, que tenen una part en concret. Podeu... Sí, claro. Si el Regne Unit es retira de la UE durant el període de subvenció, allò que passés, sense un acord que asseguri que els sol·licitants britànics continuen sent elegibles, deixaran de rebre el finançament de la UE, o sigui, tallen per l'Ossano. Per tant, podeu continuar coproduint amb Anglaterra. No us espanteu. És a dir, continuaran tenint una mirada positiva sobre el vostre dossier el fet que tingueu a UK involucrat. El que sí que heu de patir és si a UK és beneficiari o no. En aquest cas, si tingués productors anglesos, aquesta mirada seria, hosti, només ho tenim fins al 19 de març del 2019 i veurem què passa d'aquí a allà. Per tant, hem fet una xerxa de disclaimers per com us les jugueu als quartos en UK. Especialment, no tant a Development, perquè és un one-on-one, sinó en les coproduccions de TV Programming. Teniu la guia de sol·licitants, renovada, absolutament, operativa, que és un dels adjunts. I els 5 punts aquests adicionals per públic de 16 anys. Que no és una novetat, sinó una remodulació, però tope-tope, 105. No sé què, jo tinc una pregunta. Sí, sí, per favor, interrompem-me. En el meu, en el últim any, el cost report, que és molt genèric, no se tiene que enviar les factures. Hables de quan ja cierres el dossier. Sí. Jo crec que és important quan preparas per saber que al final es cómo haces el presupuesto que ells te piden al final, porque nosaltres, com a productor, tenim el problema, te piden un presupuesto i no sabem exactament com va a ser el desenvolupament. Entonces, estem preocupats si, digamos, els viatges són més caros que pensat, el sueldo més baix, o millor, al revés. Antes hi havia una variació de 20 o 30% en cada heating, i la Natalia m'ha dit que no fa falta mandar les factures. Cierto, porque, como tú has explicado a la audiencia, tú vienes de una veteranía, tanto tú como productora ejecutiva, productora contra productora, con Polar Star y con Media 314, es decir, has tocado todos los palos, todas las modalidades. Single, Slate, by yourself, with the minority, with the majority, con alemanes, pero el programa també ha cambiado. Desde Europa Creativa, desde el 2014, el concepto, que no lo he repetido porque ya estamos ya, es el lumsum, el lumsum es, mire, no me ajuste el dinero a los céntimos, yo le doy 50.000 euros, le doy 30.000 euros, le doy 25.000 euros, le hago confianza por ese importe, de hecho, ya no es un contrato, es una decisión, eso solo va en una dirección, le hago confianza por ese dinero, le avanzo el 70% una vez le selecciono y luego me justifica ese lumsum y no has de justificarlo a la pela, lo que sí que has de justificar es que es coherente con lo que presentaste, es decir, si tú presentaste solo gastos a desarrollo de guión, no te me envales solo con justificación de marketing, te va a decir que no es válido, hay unos porcentajes, esos porcentajes de desviación están hechos en las partidas, pero es un lumsum y eso facilita mucho las cosas porque el productor sabe, evidentemente, a la hora de justificar, habéis de justificar por valor de 100.000 mínimo pues le hacéis por menos el lumsum no le para nada, tienes que devolver pasta, pero claro, da una libertad importante y además es algo que en los comments de los productores han agradecido porque prácticamente es verdad, el riesgo ya está hecho, que has exprimido el cerebro en hacer un buen dossier y tú además estás diciendo que has entrado en producción, el éxito de la convocatoria está aprobado, has conseguido, hiciste un proyecto, manifiestas la confianza, entraste en producción, ¿es un lumsum? ¿Qué más da? ¿Y si no entras en producción? ¿Cómo? Hay que justificarlo, evidentemente, usualmente hay que justificar hasta donde has gastado para proceder porque puede ser no entrar en producción porque no, porque has abortado o no entras en producción aunque has desarrollado y has gastado muchísimo dinero, que eso se justifica. Sí, claro. Usualmente es muy parecido el caso, pero no me preocupo porque eso siempre son preguntas de gente que ya está dentro, entonces el objeto de la InfoSession es para que haya candidaturas y ver que se ha facilitado un poco el camino a lo complicado que estaba para volver a tener dosiers españoles en liza. A mí los que ya están dentro verdaderamente puede tener algún caso difícil que siempre te sale, pero me alegra mucho porque con fluidez, honestidad, con la gente que el monitor y con nosotros, todo se arregla. No, seguro. No es, no es, no es, no es, no es, no es una, no es mucho más fácil. Como, como, como os deia la Cosima y la Betina prepareu amb molt de temps la candidatura. Avui hem parlat només de single. La de Slate está a punt de sortir. Jo us diria a tots aquells que ya heu tingut ajut de single almenys una o dues vegades que penseu ja en anar amb un Slate modosito de tres projectes. Possiblement teniu més chance que no pas anar amb single. No us puc dir exemples perquè en la renovada escala de punts encara no sé quin serà el resultat de com quedarem classificats. Però tot em sembla indicar que amb Slate hi ha més chance. Pràcticament estem en quasi, quasi un 0,8 o 0,9 de cada dos. Amb single amb l'escala de punts horrenda de la que sortim estàvem un de cada set o de cada sis. Ara esperem que estarem en un de cada quatre. Però clar, per contra, l'Slate requereix un esforç econòmic i un teixit industrial que molts de vosaltres no teniu pel que us demana mèdia. Mirar ben bé que l'ordenador funcioni, que estigui tal, que les connexions... Sabeu que us permet fer l'assaig que la connexió funciona? Aneu guardant el bisdú i només doneu l'intro al final, però aneu tastejant a cada pàgina que la connexió funciona. Sobretot, comprovar també que el correu electrònic que poseu com a contacte és correcte. A vegades, podeu fallar per aquí. Teniu el helpdesk. I ara sí, més siguis con... perquè aquí podries fer moltes coses, Betina. Com escriure bones estratègies? Sigueu específics amb el vostre projecte, sigueu concisos, fonamenteu, sigueu coherents, fer plans alternatius. És el resum. Jo sempre penso que heu d'oferir el plan A i el plan B, fins i tot el plan feta. Si tot falla, què tinc? Ser honestos ajuda moltíssim. Ser concisos, no fer name dropping. A vegades, llegint, ja saps perfectament quant de sexy és el projecte o quant de potencial sexy pot arribar a ser. A mi el que més em costa, a vegades, és sortir del plano local i veure quin interès pot tenir per un espectador a Finlàndia, o un espectador, si molt m'apures, mediterrani, a Portugal. Va fer les cinc direccions o a Austriac o, si vols, Lituà. I li interessaran aquest espectador? O sigui, anar no només al punt de nivellament sinó al punt de públics. I a partir d'aquí pots veure quins són els operadors de mercat que poden protegir aquesta audiència. És una manera de veure quin és el teu potencial. No hi ha tema que sigui més local o menys local. És la manera de traslladar-ho a un nivell internacional. Bailes regionales, fiestes típiques, tot això, mireu quina mirada a l'Hidoneu, perquè, saps, el primer és el meu cap, bailes regionales. I què? Quants bailes regionales tenim en Europa? És una pregunta tipus. La preservació del bailes regional, la transmissió del bailes regional, el patrimoni del bailes regional, la digitalització en un banco de moviment del bailes regional. Lo vas estirando, no? El premio UNESCO a l'último bailo regional superviviente. Com escriure bones estratègies? El DAFO. Jo crec que sempre és important explicar en detall i coneixement que coneixeu el territori que trepitgeu, qui us donarà la millor solució, costa-efectivitat a aquell problema que el projecte us ha tret en el development. O sigui, aneu pensant en el projecte i de sobte, hòstia, quina pedreta. Aquesta pedreta com la soluciono? Amb aquestes solucions potencials, A, B i C, amb aquest cost, aquesta efectivitat. I si això falla, faré això. Els membres de l'equip, qui, què, quan, per què, cronograma, és molt important, un diagrama de gran, un diagrama, pot ajudar. Com deia la Bettina i la Cosima, repetir les diferents paraules claus que us demana la candidatura respecte a les estratègies que apuntuen. Podeu fer un resubmission si us tomben. Jo crec que si esteu al voltant de 70 i alguna cosa punts i us tomben, val la pena fer un resubmission. Normalment, ara no sembla una nova escala quina serà la línia de tall. Ens hem situat en els darrers anys al voltant del 82, 83, 85, en l'any de la Bettina està en 88, 89. Per tant, de cada apartat ja sabeu que ho heu de treure. I restem a la vostra disposició perquè la campanya va començar la setmana passada. Volem que el telèfon us soni, rebre-vos a l'oficina, mirar el dossier i, com sempre dic, enviar com més nombre de candidatures catalanes, millor. Perquè, tot i que està difícil, més presentem model francès, més obtenim. Si no presentem per por, perquè la gent no ha vingut o perquè espera veure el vídeo o perquè espera presentar el segon deadline, perdem les chances. I tenim missió, ens ho ha dit la jefa a Sant Sebastián, missió com a Espanya de presentar dosiers. Bueno, Bettina, Alex, ¿teníux preguntes? Bueno, moltes gràcies perquè ha estat superinteresant. Era la primera vegada, si fies superinteresant és que era la primera vegada, però no passa nada, gràcies. No, 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 perquè al final jo he aplicat varias vegades al mediador. Jo soc italiana, vivo aquí hace un any i, bueno, poco a poco me moveré aquí. I una, solo una cosa, la última vegada que presenté, la que estoy esperando para un largometraje de animación, que estoy esperando la respuesta, soy uno de estos. Ah, estás esperando, Sí, estoy esperando la última convocatoria para ver si tengo que hacer la resucción. Quiero decir que llevábamos una cosecha estupenda, es decir, estoy esperando resultados porque sé que estamos bajo un nivel de puntuación draconiano, pero es que la cosecha que llevábamos se merecía, había cosas muy buenas. Entonces espero rascar algo, espero el resultado, sí. Bueno, yo también. No, una cosa, solo que me ha parecido que quiero preguntar y la última vez la presenté en italiano, o sea, en mi idioma, el formulario. Sé que se puede, pero muchos me han aconsejado siempre de presentarlo en inglés y creo que formaba parte del tema paga alguien que lo haga. En cada sesión, si es una pregunta que se repite, es esa. Yo creo que, por supuesto, no lo presentes en catalán, lo lamento, no es un tema recurrente, es que es así, es oficial aquí, pero ahí no es oficial, por tanto, tururú. Pero cualquier idioma oficial en la Unión Europea sí que te lo, lo que pasa es que el sentido común, por una parte, dice, lo que conoces bien hablo en el idioma que te expliques mejor, por tanto, hablo en italiano. Pero por otra parte, si no dominas el inglés o francés, pero por otra parte, si estás diciendo que eso tiene una musculatura europea, internacional, que voy a meter a Finlandia, que voy a buscar el coproductor, que me he movido con los alemanes, etcétera, etcétera, no dejar algún apartado importante, crucial en inglés, los industriales, especialmente, es como tirarte piedras, especialmente si conecta con un tema que es muy local, es ahí. Es decir, los bailes regionales, un baile regional con un dossier impecablemente explicado en inglés, con trayectorias del premio a la UNESCO al último baile regional superviviente de tal y cual, lo subes, pero si tú te quedas en el baile regional porque TV3 es el único financiador y me lo haces en español, mec, y luego en la estrategia industrial dices no, no, es que yo iré a Litfa, iré a buscar, yo iré a Bardonequia y me iré a Lisboa, mec, es falso, la industria industrial es falsa porque me estás presentando un dossier que está en español, ni siquiera te has presentado ni los materiales ni inglés, ¿entiendes? Es un poco de coherencia interna, pero debe aplicar ante todo que donde tú te sientas fuerte hablo en el idioma que conoces, por lo tanto, lo más artístico que sale desde dentro ante una mala traducción hablo en el idioma oficial, pero lo más industrial que debe ser leído por cantidad de operadores que valoran esas estrategias industriales que sea en inglés o francés preferentemente, porque estás diciendo que tiene esa mirada. Pero solo se... Si lo haces en español, el operador será español. Es también... Claro. Pero también depende... No digo que... O sea, no estoy diciendo ni que sí ni que no a ninguna de las dos. Pero que el proyecto global debe ser coherente con lo que quieres contar. A mí me parece clarísimo. O sea, lo que te diría yo es lo escribo en italiano y luego lo hago traducir por un madrelingua. Y eso me parece lógico. Lo que no he entendido ahora es que yo puedo presentar una parte en italiano y otra en inglés. Sí, eso es verdad. Porque creo que el formulario te dice ¿en qué idioma vas a presentar? Sí. Por lo menos era así hasta ahora. Tienes la parte obligatoria, la parte de ejercicio libre, la parte de ejercicio libre. O sea, el formulario es en un idioma. O sea, entonces... El formulario lo puedes pedir hasta en tres idiomas. O sea, tú puedes pedir el formulario en alemán, en francés, en inglés, las preguntas. Claro. Y las respuestas pueden ser efectuadas en un único idioma a elegir idioma oficial. Vale, vale. En cambio, el ejercicio libre, los 10 megas, ahí... Ahí sí, sí. Claro, si te viene una carta de intenciones de un director artístico italiano, y se la hace en italiano, pues en Italia la carta... Es decir, si se ocurra traducir una carta de un equipo técnico, puedes hacerlo, pues ya es megatrabajo extra. ¿Os acaban, claro? Sí. Hola, Betina y Alex. Tengo una pregunta, una curiosidad desde hace tiempo y un comentario, ¿no? La curiosidad es saber un poco quiénes forman esa comisión que finalmente van a decidir, porque nunca lo sé. Es decir, ¿podemos tener conocimiento, acceso a qué personas van a estar en una comisión? Una pregunta. Y otra, el comentario es que están bien las mejoras que he visto respecto a la anterior, pero siempre lo veo bastante complicado. En primer lugar, para una productora como la mía, que es de reciente Constitución, que tiene un año, pero no tiene ese músculo. ¿Tiene un año o no lo tiene? Sí, sí, sí. Lo tiene. Sí, pero no tiene, por ejemplo, una producción, y eso que yo he rodado algunas películas y en ese sentido sí que tengo esa trayectoria demostrada, pero la productora como tal no tiene esa producción. Entonces veo que todo esto está siempre hecho para productoras con un gran músculo financiero y con una tradición. Pero la pregunta es quién va a producir tus documentales bajo tu productora. Sí, yo, yo, pero tengo que ir entonces a una coproducción y tengo que ir a, ya me he presentado la anterior vez, tengo que buscar una coproductora y habré conseguido una coproductora alemana, pero entonces no puedo presentarlo yo como español porque mi productora no tiene esa, el haber estrenado una película pues hace dos años. Luego, por otra parte, claro, dada la situación que tenemos aquí que la televisión catalana no pone absolutamente nada, por decir, muy poco, es ínfimo, televisión española, pues ya me dirás en qué circunstancias está, por lo tanto, exigirnos a nosotros el requisito de tener esa carta de participación de las televisiones que antes era algo comprensible, ahora verdaderamente es un punto muy difícil. No sé si eso se puede argumentar también en la exposición diciendo, bueno, dada la actual situación en la que nos encontramos es muy difícil y no puedo aportar a esto porque es la situación en el Estado. Veo que han sido tres preguntas, tengo respuesta para la primera y la segunda y sé mi respuesta para la tercera. La primera, ¿quién forma la comisión y el panel? Pues hay una y os lo podemos facilitar a todos, a los que habéis confirmado asistencia a la sesión de hoy, tenemos vuestro correo electrónico, os enviamos el link a la base de datos europea de la cual se nutre la comisión para asesorar cada una de las comisiones, bien sea en producción, en distribución, en agente de ventas, en festivales, en mercados. La de desarrollo se nutre de mucha más gente porque, claro, son muchos más proyectos. Es confidencial, vosotros como profesionales si cumplís los requisitos entráis en la base de datos, rellenáis vuestros datos y entráis en un bombo que la comisión viendo vuestro currículum os puede llamar a lo sumo en un periodo de siete años, os puede llamar dos veces o no os llamaros nunca, máximo tres, no más porque hay que separar y además está prohibido que el que tiene dosier en juego como coproductor o pueda estar en un panel, por tanto, indirectamente invalida ese año que te pueden llamar a bombo porque ya ven que no, por eso tarda mucho más. Entonces, podéis hacerlo. Es confidencial y normalmente se hace online con dos expertos, hasta tres expertos que juzgan la parte de los 50 puntos artística. Son gente habitualmente que viene del mundo del guión, de la dirección, etcétera, etcétera. También puede haber productores. Se exige que uno de los dos hable el idioma de la nacionalidad del dosier para entender la idiosincrasia o los temas que se proponen. Es decir, lo de la fiesta regional ayudaría, aunque no sea nativo, eso no es obligatorio. Si no hay conformidad online en el primer veredicto de los 50 puntos se acude a un tercer experto también online y eso ya da una serie de puntos. Todos los dosiers pasan a un panel de cinco expertos también de manera confidencial que van puntuando las estrategias que Cosima y Bettina han numerado de distribución, de financiación y distribución y eso da un cómputo. Por ahí contestado. Yo conozco en el sector catalán gente que una vez pasados los cinco años me han dicho que habían sido expertos y cómo habían vivido la experiencia. Pagan por eso, poco, tarde y mal y os invito y por eso decía que os envío el link para que si queréis añadir vuestro currículum en esa base de datos siempre y cuando cumpláis los requisitos que os pide la solicitud. Esa pregunta es solucionada. ¿Puedo añadir algo a este punto? El problema, Ricardo, interesa también porque cómo evalúan tu proyecto y eso es el problema que ahí puede aplicar cualquier persona. y el resultado pueden ser los tops, puede ser director autor, director comercial, catalán. Tú no sabes Yo como opinión personal he detectado. Pero mi experiencia es tú tienes que explicar en tu aplicación de una manera que cualquier estudiante de cine entiende. No son estudiantes de... No tienen que ser expertos de tu mercado y si tienes el problema ellos van... Quizás es un estudiante de Inglaterra de cine que va a hacerlo o un productor joven y él no sabe nada del landscape en Cataluña y tú tienes que decir que en los últimos dos años conseguir dinero en Cataluña es muy difícil por eso me concentro a este mercado porque si no este experto va a decir ¿por qué este hombre con este track record no tiene TV3? Tú tienes que pensar que esta persona no conoce tu mercado y tiene que... Puede ser que le gusta el cine de autor o le gustan las grandes producciones yo he aplicado con proyectos muy pequeños de autor y si esto lee un productor que le gusta más el comercial tú no sabes quién va a leerlo no sabes qué tipo de personas leen es un problema. Gracias Betina yo lo que había detectado a ver si coincides conmigo es que en el pasado quizás habías más recursos para financiar un proyecto o en el viejo modelo tenías operadores que eran como las tres patas tenías la institución propia tenías la televisión y ahora ya no puedes confiar en nadie entonces la gente se tira a media pero quien se tira a media son los que pueden y los que no podían o sea los veteranos que antes tenían la vida solventada también piden ayuda de media entonces profesionales con largo recorrido se presentan y por lo tanto no pueden estar en el otro lado juzgando y yo intuyo que el perfil de los que están al otro lado juzgando son la gente que no tiene proyecto que por tanto son los que no pueden perder la ayuda se cambiaban las tornas y por tanto que hay mayor nivel donde en los proyectos y hay bajo nivel en los y eso me estoy tirando piedras al meu tablat pero es que en un momento sospita pero aunque no puedan competir en el mateix moment en el mateix de Allonsas a vegadas sospitas de cómo es posible que el proyecto que es espectacular li donin aquesta puntuació también es veritat que una de las escalas de punts ahora se han comenzado a estapar que es que había peixet pels paísos petits pero la primera pregunta creo que te la he contestat la segunda las mejores empresas de recent constitución sí no lo he dit porque esto continúa estando como porta falsa para entrar ¿qué es demana? demanen que la empresa solicitant pugui demostrar que en el seu currículum té com a mínim un treball des de la data 1 de gener 2015 cap aquí produït i distribuït de manera majoritària o minoritària què passa en el teu cas que tens un any de registre però no tens aquest treball fet però en canvi tens un track record hi ha la paraula derogaciones by derogation que és quan l'empresa de nuevo no té res fet però el currículum vite del CEO de la nova empresa o d'un dels accionistes de la nova empresa sí que té aquesta experiència en el passat la pot aportar per tant si tu haguessis treballat o no haguessis treballat en una altra empresa anterior a aquesta nova i tens realment des de l'1 de gener del 2015 cap aquí un projecte en el qual surts com a productor o productor delegat pots anar endavant si tu tens en la teva empresa no tu però vas al 50% i el teu soci que és de nuevo cunyo ve d'una altra empresa i té aquest currículum li serveix és una dote lleves la dote de tu currículum però sempre i quan sigui CEO accionista i categoria de productor o productor associat pots arrossegar i la tercera pregunta al voltant de les televisions no et puc contestar no et puc contestar fer feientment per què? perquè el problema de mèdia és supranacional per tant això pluga 28 realitats i més diferents sabem perfectament i això és un tema de debat que acabo de venir a Sant Sebastián amb la cap de mèdia que el tema de les televisions a Espanya no té ni cap ni peus comparativament amb com van a totes les televisions fent costat els seus productors com van a demanar els ajuts de mèdia especialment amb TV programming amb les sèries de televisió amb les sèries d'animació especialment també en el paper que fan les grans la Telecinco i Antena 3 en aquest paper d'independent question mark no et puc respondre versus el paper de TV3 aquí haurí de haver un company de TV3 pero els experts saben que la situació és tan catastrófica aquí que estan evaluant els nostres que saben que TV3 i TV3 és molt difícil de aconseguir ells saben per això no tenim la pregunta no tenim un letter of commitment de Joan Sarvat perquè no puc ara això deberies informar a aquesta gent que evalua el nostre project Jo recomiendo que en la parte artística i en la parte de estratègies quan es fa el plan A i el plan B es digui el context perquè el plan A i el plan B i dintre el context perquè sí o perquè no i el perquè no és per això i per això i per això T'he contestat les tres preguntes dos i media més? Sí Jorge benvenido micrófono para Maxi perquè quedi registrat la tu voz que no tus derechos de imàgen A ver nosaltres som productors de series de animació si queremos presentar-nos a una ajuda de desenvolupament de largometraje de animació la prova de lo que hemos distribuïo i produït és válida igualment? Absolutament no te preocupes tú antes sí que hi havia puentes que te obligaban pero ara tu podes venir de donde quieras como si quieres decir que solo has hecho documentales evidentemente és molt millor que vengas del campo de la animació porque te da muchísimos puntos preguntar si esta gente nunca ha hecho una animación en su vida si viene el documental pero no hay puentes o sea es perfectamente posible si tu track record es en series y haces un cine estupendo Hola dos preguntas rápidas soy Ricardo Haus soy chileno mexicano pero asentado hace poco acá en Cataluña dos preguntas una tengo un proyecto que creo que es valioso que tiene interés en Cataluña un personaje que vivió acá que es chileno de origen trabajó en Estados Unidos en Nueva York hay una liga con Alemania importante y con Austria entonces creo que es un personaje que puede funcionar bien yo no tengo una productora aquí yo tuve una productora en México durante casi 30 años como 28 años que ya no existe la opción sería atravesar mi proyecto a través de alguna productora entonces que esté acreditada mientras más acreditada mejor porque según lo que tú planteabas al principio alguien planteaba que aquí las dos partes es la validez del proyecto en sí y por otro lado una aplicación bien hecha y que muchas veces una aplicación bien hecha incluso puede ser más importante que un buen proyecto bueno tiene que haber un equilibrio 50 y 50 esa es una pregunta la otra es que yo acabo de terminar un documental de una trilogía de documentales que vengo haciendo durante 10 años y el último que acabo de terminar está funcionando bien está mostrando yo con mi proyecto con mi documental puedo entrar sin atravesar a través de una empresa o una productora a las posibilidades de distribución o tendría que hacerlo de la misma manera como lograr que se evalúe si es factible de ser distribuido o de que causar interés el documental esté y que yo pueda montarme en un apoyo en un soporte para distribución a nivel internacional pues creo que tengo la respuesta las dos la primera efectivamente el principio que rige es dinero europeo que se queda en Europa independientemente que después las producciones tengan terceros territorios pero el dinero siempre va a alguien que tiene entidad jurídica en Europa por tanto la elegibilidad también tiene que ser europea la solución que apuntas ciertamente tienes un proyecto y buscas un productor europeo bueno tú te puedes registrar y hacer el año y decir que puedes tener productora aquí pero tal como tienes ahora que no tienes productora con base jurídica de un año y track record bajo ese nombre necesitas tener un socio entonces vas con los derechos de autor y buscas un coproductor no lo hemos comentado pero esto queda igual es decir quien presenta la solicitud debe tener el 50% de los derechos de autor sobre la obra por tanto tú vas a buscar un productor que tenga la experiencia elegible hacéis una coproducción de co-desarrollo mínimo futuro coproducción posible pero de momento para co-desarrollar y él presenta la solicitud por ti pero presenta con los derechos de autor el dinero irá a su cuenta bancaria porque él es el europeo el que tiene la entidad jurídica y el que tiene la experiencia previa pero tú estás asociado como el que lleva los derechos de autor pero estás co-desarrollando y por tanto saldrán ahí un dinero tarde o temprano para los gastos elegibles en el periodo esa es la solución que veo siempre aconsejo que sea un matrimonio de confianza pues si es un matrimonio forzado no lo hagáis porque quien sale perdiendo siempre es el guionista entonces hay que preservar que no matter what la idea el concepto la adaptación se devuelve al guionista o sea que esos 36 meses esos dos años y pico al final tú recuperas los derechos no hay nada peor que hay un proyecto eso ha pasado se seleccione por media reciban la ayuda el dinero va al bolsillo del productor que apadrinó ese derecho de autor y finalmente no se hace porque el cabreo del guionista y el director del productor minoritario es tremendo y que además no pueda recuperar el proyecto como mínimo protégete en el preacuerdo y recupera el proyecto de manera que ok yo no he visto ni un duro no me has pagado no has hecho el proyecto que me quería hemos acabado mal pero esa idea era mía es buena y se me devuelve lo ves no el caso de máximos y el caso de mínimos te quedo claro o si la segunda era sobre la distribución no tiene nada que ver aquí estamos hablando de algo que un embarazo con una potencialidad de ser distribuida y haces estrategias algo que ya está hecho que ya está hecho hay ayudas media a la distribución para los distribuidores que distribuyen tu documental en theatrical sobre todo que distribuyen en cine o agentes de ventas que distribuyen en catálogo para cine televisión etc o tv programming también es para productores no pero tv programming es una ayuda estamos hablando de otras líneas de ayuda a la producción de hecho está en como distribución para televisión se llama tv programming pero en el fondo el dinero es para la producción porque la película no se ha hecho todavía y lo que hace es cerrar el gap de ese 20% o 12,5% final con nuestros canales ahora no toca estamos adelantando pero digamos que para el productor productor para el distribuidor distribuidor y ahí fue el mano a mano me ha gustado mucho lo tiene ha estado boom